¡Yo no quiero nada tuyo! ¡Toma! 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 Mira a la gente si es ridícula San Valentín comprando chocolate y que explora y... Sí, sí, escena, ¿no? ¿Y qué hace todo eso, no? ¿Qué es San Valentín? Que el compresión tan grande como que solo se quiere en el día de San Valentín El 15 ya está pescado Porquería ¿Por qué? ¡Payasos! ¡No! Tu regalo, mi amor Concha, ¿me vas a regalar chocolate? ¡Mentira! ¡Mira! ¿Lo conseguiste al final? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay si! ¡Ay! ¡Feliz San Valentín! ¡La puerta! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz San Valentín a todos! Espero que estén teniendo un día bellísimo como el nuestro. Miren, todos los regalos que me trajo el examen. Me preparo una cena que huele delicioso, de verdad. No puedo describir lo rico que huele. Estamos tan felices, mi amor. ¡Me amo, mi amor! ¡Ya! ¡Ay, mamá! ¿Tenemos pizza? También, sí, hay que pedir algo. Me quiero poner la pijama. No, no, no. Si, ¿a quién? No, no, no. Mi amor, feliz día Te amo mucho Mi amor, que detalle tan espectacular Tú siempre te detalliste Eres el mejor del mundo Y dígame este lobo, qué belleza Feliz día de San Valentín Feliz ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo tomás? Ay, sí, sí, es que yo nací ayer y tú crees que yo sé Yo no sé cómo es De verdad, es mi mamá No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¡Ya! No, hermano, no Voy a salir con una chica del Tinder Sin compromisos, nada Así, por una noche y ya y listo Tú sabes, soltero por siempre Papá Ya, chico, mira Dale, hablamos Chao ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!